Para quedarte una rosa, para quedarte mil besos Puede que yo sea bueno, pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy Dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta, detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo, que contigo y triste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y te quiero, pero bien lejos Tú me calculas, tú sabes, mira Eso es imposible, que no sería capaz Mira, no te mientas, que eso es malo Al final, te sale cara La muchacha para, lo que tú dices me rebala Loca, anda diciendo que tú, fuiste la que me dejaste Que yo estoy muerto contigo Arrebatate, dale y loco como él Arrebatate, dale y loco como él Viste a finca, que tú no sabes lo que se adecina Mira, no está diciendo más donde yo fallé ¿Por qué no dice lo que te enseñé?